Esta reunión es para, en este caso, socializar sobre los temas de escritura de la parroquia Machalilla. Muchos de aquí sabemos que no tenemos escritura, entonces aquí estamos socializando y hay gracias también porque han venido personas que han enviado el señor alcalde para seguir con este trámite. En este caso hemos hecho esta petición para que mediante el consejo y este municipal más bien revisen sobre ese y este 10% que, digamos, se les cobra sobre cierta plusvalía y lo que es alcábalas. En este caso es que se vea eso sobre lo que es, o sea, esta ordenanza. Lo otro es que se vean también, digamos, ciertos terrenos que están, o sea, en lo que es malas condiciones. Y lo otro es cuál es el perímetro urbano que, digamos, ver. que tiene cada uno de los barrios. Estamos muy contentos porque tenemos la conversación con el alcalde. Antes esto no se daba y ahora sí, digamos, estamos trabajando GAT parroquial con lo que es GAT municipal. Por eso es que se mantiene lo que es reuniones con todos los presidentes barriales para que den a conocer a la ciudadanía y ahí en este caso sepamos quiénes son los que necesitan lo que realizar estos trámites.